Aquí saben cómo me siento como un fantasma, como una pena, como un alma en pena andando Si se llegan a marear solamente vomiten, si se llegan a marear solamente vomiten Este viaje fantástico para que nos visiten, le den like y se suscriban Esa es la actitud que yo necesito Vamos a iniciar con la pega Ok Tengo miedo, apagaron la luz Y yo ya estoy re borracha aquí Que amigos, ¿qué más? Seguimos aquí disfrutando de la Ciudad de México Aquí atrás tengo el Palacio de Bellas Artes Que espero poder entrar después de hacer el recorrido aquí En la Torre Latinoamericana de Latino Seguros Este es un mirador muy especial Vamos a ir a comer algo rico, a ver, a explorar Y les cuento que la entrada es de 180 pesos mexicanos por adulto Son aproximadamente 9 o 10 dólares Y para los niños son 140 Así menos como de 8 dólares Entonces, acompáñenme ¿Estás me hasta por dos? El libro del Museo por 40 más El Expo de Barbie y Star Wars por 50 más El Museo del Mirador ¿El Museo de qué es? Estaría en México, Revolución de Independencia Revolución de Independencia ¿Vamos al Museo? Sí, está bien Yo te voy a colocar pulseras Ok, gracias No vas a ir para una visita Cuando vas y se las van a retirar Vas a tomar el elevador número 2 al piso 37 Ahí te van a dar indicaciones mis compañeros Llegamos al piso 37 Aquí continuamos para el siguiente elevador Decidimos pagar los 40 pesos extra para ir al museo Así que acá están todas las instrucciones ¿Pueden estar en este piso o son durdos más por la escalera? Ok, gracias Hemos llegado al mirador Una de las cosas que me parecen importantes de resaltar Es que siempre hay personas que te están guiando Para que las personas que están en los elevadores Se dirigen hacia los pisos correctos Entonces, bien bonito ¡Wow! ¡Me encanta! Realmente es una ciudad muy grande O sea, yo creo que uno por el mapa sabe Pero cuando uno tiene la oportunidad de pararse acá De ver el horizonte, de ver todos los edificios El movimiento de esta ciudad Que pareciera que nunca duerme, yo creo Está súper activo todo Muy, muy bonito La monedita para ver específicamente Es de 5 pesos La meto acá Y la... ¡Oh! Y la meto ¡Ay! ¡Wow! Se ve la gente caminar Desde acá Oh, miren, pueden ver el detallado de los edificios Los carros Está chévere, está chévere Una vista más detallada Por si la quieren hacer Bueno, vámonos para el siguiente nivel A ver cómo nos va En este nivel hay como una cafetería Donde se pueden comer alguito para picar O tomar algo Pero vamos a continuar hacia arriba Y aquí es hasta la cima Hasta la cima del éxito En este nivel ya se siente más fresquito Porque ustedes saben que yo amo el sol y el calor Pero estamos a otro nivel No me imaginé que la Ciudad de México fuera tan caliente De verdad Miren acá ¡Ay! Qué bonita vista se tiene Del Palacio de Bellas Artes Mírenlo por este lado Desde aquí sí se ve arriba Todo súper chévere Hay mucha gente, miren Miren por este lado Y en la otra esquinita allá atrás Hay harta gente aquí ya Relajándose Aquí nos vamos a comer alguito En el restaurante Qué bonito, qué mejor Que con esta linda vista Vamos a comer ya Bellas Artes o Zócalo Zócalo Sí, está perfecto Muchas gracias Ya nos llegó la comidita Pedimos filé mignon con puré de papa Verduras Y una copita de vino blanco Normalmente pediría una margarita Pero como tengo gripita No quería algo tan frío Así que los saludos del paraíso Aprovecho este momento Para darle gracias a la vida La vida es buena Y pues vean ustedes Cómo estoy disfrutando yo De la linda Ciudad de México Comiéndome esto Que se ve delicioso Y disfrutando de esta hermosa vista Bueno, vamos a probar Esto se ve muy rico Suavecito Provechito Bienvenidos al Museo del Bicentenario Donde podremos conocer más acerca de la historia de México Aquí en este mural también nos cuenta Episodios de la historia de México Así que yo creo que eso es algo muy importante de rescatar Porque quien no Quien olvida su historia Está condenado a repetirla Así que ya saben Aquí tenemos al cura Hidalgo Un personaje importante Quien con sus campanas Alertó a todas las personas En el momento de la independencia de México En 1810 Así que acá tienen Todo La parte histórica En detalle Defensa del Palacio Nacional Soldados leales Al General Madero Vean ustedes las noticias Yo creo que esto es importante Como repito Para hacernos más conscientes Creo que en todos los países Pero especialmente en México Que le ha tocado librar tantas guerras Tantas batallas Justamente recordar Todo lo que ha costado Así que Impresionante Pero al mismo tiempo Justamente como Esa manera de la conciencia Que en estos momentos México tiene Es una conciencia política muy grande Es un despertar Que hay que continuar Para que sigan avanzando Porque lo están haciendo muy bien Soldados revolucionarios Niños Les daban fusil Y mucho parque Aunque no supieran dispararme Y tuvieran entrenamiento Que fuerte Que triste Emiliano Zapata Por supuesto Pancho Villa ¿Quién no conoce a Pancho Villa? Carranza Les presento El Imperio Mexicano Con 4 millones y medio De kilómetros cuadrados De superficie Era el tercer país Independiente Más extenso del mundo Después del Imperio Ruso Y del Imperio Chino Vean ustedes Esto fue antes De que Estados Unidos Se apropiara A robar Los territorios Bienvenidos A Tenochtitlán La gran ciudad Donde estaban Los Mexicas Donde se fundó La Ciudad de México Vean ustedes Todo el lago Y fue justamente allí Donde se dio La gran señal Del águila Que iba a encontrar La serpiente En el nopalo Fue por eso Que se construyó La Ciudad de México Sobre un lago Tenochtitlán Y si todavía les queda tiempo Y quieren complementar Sus actividades Aquí en la Torre Latino Así como yo Pues anímense Porque también hay Túnel, giratorio Laberinto de espejos Viaje fantástico En cinema 3D Y además de eso Paquete de realidad virtual Como yo todavía tengo Tiempo y me la quiero Explorar al 100% Vamos a hacerlo Vamos a ver Cómo nos va Y eso es aquí En el sótano De la torre Así que Fuimos Y para contarles El precio Fueron 205 Por persona Por todas las actividades Que les acabé de mostrar Así que yo estoy emocionada Esos son hasta el último ¿Verdad? Ah, ok Y son para sus siguientes actividades Ah, bueno Yo me voy a quedar Con el boleto chiquito Y ustedes van a quedar Con el boleto grande El boleto grande Ya no tiene ninguna validez Es como su comprobante O de que ya pasaron El boleto chiquito Va en la parte De los dormiquetes Ah, ok Chicos Vamos a ver Las nuevas estrellas Y emprendas Y hacia los costados Para evitar accidentes Podemos tomar fotografías Y videos En el caso de encontrar Rápidamente la salida No nos vamos a salir Volvemos a ingresar Y nos volvemos a perder ¿Vale? ¿Y qué pasa si no encuentro la salida? Tenemos hasta las 8 de la noche Si no encuentro la salida Tengo hasta las 8 de la noche Vamos a pasar chiquitos Ok Bueno, aquí Se supone que tengo que encontrar La salida Pero veo mil alexas Por todo lado Esto Y le ponen musiquita Y todo Y los colores Como que Como que los colores Que dan así Como Como No sé Como más intriga Ay, se mueven las puertas Estos Estos Se mueven Uy, está súper chévere Me gusta Me gusta Pero siento que Como que no voy para ningún lado Como que estoy dando vueltas En el mismo lugar Hay niños gritando Por allá En otro lado Se nos abrió una puerta ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Aquí igual Pueden ser el tiempo Que gusten Pueden ir y venir Pero una vez Si hay una No podemos ingresar Las horas Y si se llevan a morir Solamente Solamente vomiten Si se llegan a morir Solamente vomiten Cierra los ojos Y se sujetan el barandal Cierra los ojos Y se sujetan el barandal No, aquí vamos a tener Los ojos bien abiertos Ya que sea lo que sea ¿Sí o no? Ah, esto también está chévere Uy Uy, si ustedes acabaron de comer Esta no es la mejor opción Esto está más fuerte De lo que yo creí Pero como yo soy Hagámosle Hagámosle con toda ¡Guau! El cerebro humano Es muy poderoso El cerebro humano Es muy poderoso De verdad Uno siente que gira Aquí Carlos Está sentado Mareado Uy, no Es harto ¿Cierto, Carlos? Se siente harto El mareo Y yo ya estoy Re borracha Aquí Si nos paramos En un punto fijo Así que bueno Esta es la experiencia Esta es la experiencia Y lo chistoso Es que esto Esto no gira O sea, lo que gira Es lo de afuera Pero uno siente Como que se mueve todo ¿No? ¡Carlos! ¡Despierta! Está chévere, está chévere ¿Me permitirían sus boletitos? ¿Cuáles son? Los dos Es que tengo los de la otra Sí, es la siguiente actividad Vale La misma dinámica Yo me voy a quedar Con los boletos chiquitos Y ustedes con los boletos Vamos a pasar Vamos a tomar asiento Ustedes con ustedes Adelante Oh, ok Gracias Oh, esto es como Como un cine Esto es como un cine ¡Cine! Las funciones duran la vida De entre 8 a 12 minutos Se recomienda Que nuestros objetos personales Que los moviendo Los asientos Se van a empezar a mover Y va a haber efectos especiales Vamos a encercar la pena Ok Tengo miedo Voy a apagar la luz Hola muchachos ¿Cómo están? Hola ¿Cuál es tu nombre? Carlos, sí De Ciudad de México De Viaje Fantástico Para que nos visite Le den like Y se suscriban Oh, esta es la actitud Que yo necesito ¿Qué tal trabajar acá? ¿Chévere? ¿Muchos turistas? Sí, demasiado Más que nada La parte de fin de semana Es cuando está repleto Ahorita entre semana Está un poco vacío Se recomienda venir De lunes a domingo Pero más que nada Entre semana Para que haya menos gente Y evitemos filas Ay, qué chévere Mira, allá en ese túnel giratorio Me di una borrachera sin alcohol Sí, sí Y lo peor es que Todo es mental O sea, realmente no se mueve Todo es mental Le decía yo El cerebro humano Es muy poderoso O sea, no se marea Y cree que todo pasa Pero en realidad no Sí, así es Definitivamente todo es mental Nada más en caso De que nos lleguemos a marear Cerramos los ojos O nos agarramos Nomás nos vomitamos y ya Bueno, gracias Que viva México Sí, viva México ¿Está cómoda? Ajá Ok, te lo pide por favor ¿Esto qué es? Esto lo utiliza Para la segunda televisión Ok Esto sí me gusta No me lleven a los parques De diversiones ¡Esto tiene dinosaurios! No, marica Qué estrés Me están sudando las manos Ustedes no me lo preguntan No Aquí fuimos Lo inventes ¡Uh! Está muy chévere ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Pero qué es esto, canal? Yo nunca había estado En algo así Yo nunca había estado En un simulador de estos Y les cuento que En serio Yo siempre Exactamente igual Que estar en montañas rusas O sea Bueno, no exactamente igual Pero muy, muy, muy similar Bueno, pues recuerden Que aquí en el sótano De la Torre Latino Son cuatro las actividades Que se pueden realizar El túnel que se mueve El se llama Túnel giratorio El del laberinto de los espejos El del cinema 3D Inclusive también Es una experiencia Muy real Porque Si, digamos En el video Está saliendo agua Entonces te cae el agua O el viento O si sientes que se te mueve Algo en los pies O sea Es una experiencia Muy, muy chévere Que de verdad Si tienen la posibilidad De hacerla Se las recomiendo Al 100% Y por último El de la realidad virtual ¡No inventen! En serio O sea Yo sentía que estaba ahí En el parque de diversiones Yo sentía que estaba En la montaña rusa O sea tal cual Es más Hasta tengo el estómago Todo revuelto y todo Vean ustedes Lo poderoso que es el cerebro Cómo podemos diseñar Nuestra realidad O sea El cerebro se la cree Completica Que está viviendo Esa experiencia Y miren que no Entonces mi gente De verdad Mucho por hacer aquí En un solo lugar En la Torre Latino En la Ciudad de México No se lo pierdan Acá les dejé los precios De todo Y la información Así que Un excelente plan Para que se diviertan Y compartan en familia Espero que les haya gustado Este videíto Y recuerden que Si me quieren apoyar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscribirse a mi canal Activar la campanita Nos vemos en todas Mis otras redes sociales Como Alexa López Col Así que eso ha sido Todo por ahora Y quédense muy pendientes De los videos que vienen ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina